Hola Angelo, ¿cómo estás? Ay, contento, bebé, muy contento de ver a tanta gente unida, tan linda, tan, tan, con buena vibra en este Gay Prize Ciudad de México. Oye, pues ya la segunda conferencia, ya se está armando todo, ya vemos, ya nos imaginamos todo. ¿Cómo se imagina Angelo, bebé, esta, esta marcha de la que está haciendo parte muy importante? Creo que Johnny Cass está rompiendo, está rompiendo muros, está rompiendo ese, 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 ¿cómo se dice? Ese estigma que se tenía. Para mí creo que cuando Protección Civil nos dijo Angelo, esperamos más de 100 mil personas en el Zócalo por Johnny Cass. Dije, ¡ay, por Dios! O sea, dije, ¡guau! Y eso, eso, eso me alegra tanto porque sé que a través de su música va a poder sensibilizar a tantos, a tantas personas que desconocen nuestra forma de vida. Es una noticia muy buena, ¿sabes? Es más que yo, yo estaba decidiendo, decía, ¿qué hago? Pongo, pongo a una reina, pongo, y dije, ¡no! Johnny Cass es el, debe ser el rey, no por, no, no por el destape, sino por el mensaje y el objetivo que está llevando. Y me gustaría preguntarte, porque a mí me consta cómo has, eh, tocado puerta, cómo has abierto este camino para, para la comunidad. ¿Cómo te sientes de todo lo que has logrado? Pues cada día es, cada día me impresiono y digo, yo quería cantar, yo nada más quería cantar. Y que, y acabé como coordinador, como embajador. Y ya ahora es un tema, no con el que cargo, sino que para mí es bien importante. La situación que vivimos a diario, de los feminicidios. Por ejemplo, lo que vivimos ahorita en Texas, no por no ser de la comunidad, fue algo muy grave que nos parte y nos rompe a todos mundialmente. Porque vemos que la ignorancia sigue prevaleciendo. Vemos que unos niños indefensos, ¿qué pueden, qué pueden hacer, sabes? Es algo que, es algo que se debe uno, ellos van representando también la marcha. Las mujeres, por eso hablábamos de las mujeres, las mujeres cuántas veces son denigradas todavía aquí en México por sus embarazos, por su edad, en nuestra propia industria musicalmente. Por eso para mí el decir que las mujeres nos vayan encabezando es lo más importante. Porque tenemos que hacer visibles los derechos de las mujeres y obviamente también de las mujeres trans. Y este 25 de junio, después de la caravana donde se luchará por los derechos de la comunidad, llegamos al Zócalo para la gran fiesta y es impresionante el elenco que has conformado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se logró? De todo. Todos nos enviaron y yo decía, tienen que estar famosas y los que no son tan famosos porque los vamos a hacer famosos. Porque somos una plataforma, la comunidad LGBT somos una gran plataforma para nuevos talentos. Así que obviamente también, por ejemplo, la supermana me emociona mucho el poder coronar a una persona que ha trabajado para la comunidad 40 años. Ahí va a decir, perra, me dijiste que tengo 78. No, pero la supermana, quieres o no, ella ha abierto una brecha tan importante para todas las dragas, la comunidad trans, para todos y para todes y todo lo que tenga que ser, que yo la tenía que tener con nosotros. Por ejemplo, mentiras. ¿Cuántos de nosotros no identificamos mentiras como el musical de nuestra vida? ¿Cuántas veces no hemos pasado por lo que pasaba Emanuel y Lupita? ¿Sabes? Por eso mentiras tenía que estar presente. Y que ahora vienen mentiras las dragas que están rompiéndola. Para mí eso es algo hermoso. Y van a cantar los tres señores, los tres elencos, que eso me tiene muy emocionado. Obviamente vienen, ya sabes, ¿no? Lin May. Ahorita estaba hablando con Mariana Ceboane para que ya, obviamente, confirme. Ana Bárbara, Ray Mix. Vienen tantos que hasta parecemos este festival de radio. ¿Sabes? Pero, 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 ¡ay! Allá están del otro lado. Cámara, cámara, cámara. Acá están. Acá están. Pero no puedo cerrarme las puertas porque quiero cantar en el Azteca. No, no es cierto. Para mí es un honor que marcas, por ejemplo, como EXA, se hayan sumado a nuestra marcha. EXA siempre me ha abierto sus puertas a donde quiera que voy, a cualquier estado. Me han recibido en sus eventos y me he presentado en eventos de EXA en tacones. Y ¿sabes lo que es visibilizar varios públicos que nunca habían visto eso? Eso se lo agradezco muchísimo a EXA. Por eso los hago parte de nuestro equipo. Unicable. ¿A cuántas personas vamos a llegar con Unicable? Que viene también de elenco de Unicable. Yolanda. Híjole, va a estar buenísimo el escenario. Muy contento. Podríamos seguir hablando años aquí. Y finalmente me gustaría hacerte una pregunta que es un tema del que poco se habla. La drama económica que va a dejar esta marcha que es importantísima para todo el comercio. Claro. Es una activación enorme para el turismo. Ahorita si tú checas ya los hoteles están full out. Si tú checas los vuelos están de repente altísimos. Pero eso es una buena situación porque activamos evidentemente la economía en México. Y nosotros somos dinero rosa, señores. Pero también nosotros como comunidad LGBT tenemos que pensar y tenemos que saber qué marcas también han sido aliadas y están a nuestro favor. Porque conozco muchas marcas de, por ejemplo, ya sabrás, que dicen me pongo el color de la bandera pero nunca están en todo el año. Entonces checar también a quién tenemos que realmente seguir dándole ese apoyo para que nos haga visibles. Exacto. Ayer, pues muchas gracias por tu tiempo y pues todo el éxito y pues invita a la gente. Los amo al punto. Los amo. Los espero en el Lunario el 9 de Diciembre. Ahí están sus cortesías, señores. Muchas gracias. Son más que bienvenidos. Los amo, los amo y al punto van a estar ese día porque van a quedar tronatas porque vamos a ser magníficas. Perfecto, Ayer. Muchas gracias. Gracias.